de nuestros hermanos. Marilé y Veloz, tenemos que comentar algunas noticias. Ya más adelante estaremos conversando con Jackson de Jesús y su esposa Aldenia de la Cruz. Más adelante estaremos conversando con él en unos momentitos para que nos hablen de su experiencia, de luego ser positivo con COVID. Él, su esposa, sus hijos y también su hermano, hoy en día están recuperados. Jackson de Jesús, quien es ingeniero también, empresario y político. Veloz, tenemos informaciones que compartir con los amigos televidentes. Una de ellas es el tema del general de aquí de San Francisco de Macorís y el alcalde Alex Díaz. Señores, esto es aún sólido. Por un lado el general, bueno, por un lado el alcalde Alex Díaz fue autorizado a cerrar el mercado, pero el director regional de la policía ha entrado en conflicto con el Ministerio de Salud Pública y con la alcaldía y con el Ministerio Público incluso a permitir operaciones improvisadas de las plazas comerciales donde se aglomeran decenas de personas luego del cierre del mercado público. El alcalde Alex Díaz formuló la denuncia y exigió al director general de la institución del orden que pueden disponer de los correctivos de lugar para que el general Jorge Mancebo, que no tenemos el placer de conocerlo, les recuerdo que el general Tein tuvo que ser sustituido porque salió positivo con COVID-19. Entonces el alcalde quiere que el general Mancebo acate las disposiciones que persiguen evitar la contaminación de personas del COVID-19 a través de las aglomeraciones alrededor del mercado. El ayuntamiento municipal, otemperando una solicitud del Ministerio de Salud Pública, dispuso el cierre del mercado público hasta el 20 de este mes de abril, pero de acuerdo al alcalde Alex Díaz, el general Mancebo impartió instrucciones para que los mercaderes se instalaran en el parque Policarpio Mora, un parque que está más adelante en el sector Pueblo Nuevo, donde a diario se observan multitudes que acuden a abastecerse de estos rubros. Ojalá que en el día de hoy eso se haya controlado veloz. Wow, increíble esta contradicción de parte de las autoridades en un momento tan vulnerable y tan difícil para toda la población. Mira, quiero tratar un tema brevemente que te comentaba sobre una situación difícil en torno a buscar soluciones para la cual crisis económica que se conjuga también con la crisis económica y es respecto a las AFP, Administración del Fondo de Pensiones. Una de las propuestas emitidas por el diputado Elías Baez del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo fue hace ya varias semanas el hecho de someter un proyecto de ley al Congreso Nacional que permitiera liberar el 50% de los fondos a los trabajadores. Yo inmediatamente vi esa noticia y me pareció una locura porque, o sea, señores, después del COVID-19 hay vida. Este no es el fin del mundo hasta donde se tiene entendido. Pues sometieron el proyecto y todo eso y se presume que hay un medio acuerdo de hacerlo una reducción a la inicialmente propuesta del 20%. Pero ¿qué pasa, señores? Esto no es tan fácil. El hecho de liberar ese porciento de la Administración de Fondos de Pensiones significa una remodelación de la Ley 87-01 que es la que legista aquí en República Dominicana, la misma. Entonces, otro punto. Es que ese dinero no está líquido, no está en una cuenta corriente, no se puede transferir. Ese dinero está invertido. ¿Dónde está invertido? Aquí tengo el desglose. El 41% está invertido en el Banco Central de la República. El 32% en títulos del Ministerio de Haciendas. El 11% en títulos de banca comercial. El 5% en fondos de inversiones. El 4.7% está invertido en títulos de empresas privadas. El 0,6% en pideicomisos. Y el 0,9% está invertido en organismos unilaterales. Por otro lado, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones sacó un comunicado y decía que no valía la pena arriesgar 16 años que tienen gestionando y administrando dicho fondo por tres meses. Lo primero es que el Fondo de Administración de Pensiones no va a pagar salarios. Está obligado a pagar pensiones. Que no siempre se cumple porque la mayoría de los trabajadores dominicanos trabajan hasta sus últimos días. Y una de las excusas es que por qué no se libera un por ciento para que se utilice en esta crisis si al final la mayoría de personas mueren y ese dinero pasa a mano de sus familiares y muchas veces se queda porque nadie lo utiliza. Entonces, esta es la situación. Es algo muy difícil. Hay mucha gente hablando de un torno, pero no es fácil. El hecho de que se libere un por ciento considerable es algo que implica dinero, implica tiempo y entiendo que los esfuerzos no deben estar concentrados en eso específicamente en este tiempo. Bueno, así es, Veloz. Esos datos que tú has dado, uno dice, caramba, pero vean acá, ese dinero pertenece a nosotros. De por Dios. Ese dinero de ustedes. Va a pasar aquí como Munez. La gente se va a morir. ¿Y el dinero para cuándo? Así no. Tenemos que estar claros con ese tema de la AFP. Este es el momento. La gente se está muriendo. ¿Cuándo le van a dar el dinero? Entonces, lamentablemente, esto está en manos privadas y hay muchos empresarios que están pensando en su bolsillo. Mira, Veloz, por otra parte, el jefe de la policía, señor director, la imagen número seis. Coño, se empantan los dos. Escúseme la palabra. Yo estoy de acuerdo con... Aquí este asunto democrático. Aquí la democracia, cuando quieren la gente salir, los derechos, los llamados... Derechos humanos. Humanos y todo eso. El director se empantaron, ¿no? Y dijo, sobre la agresión a agentes, si un pendejo, me falta el respeto, yo lo agarro, lo extraño al piso, lo esposo. Yo estoy de acuerdo con eso. Que eso es lo que falta aquí. La policía anda a sustentar en el medio. Ahí tú ves mujeres, atentos porque son mujeres, comiéndose a la policía, escupiéndole en la cara, escupiéndole literalmente, empujándolo y agrediéndolo. La policía que está haciendo un trabajo, señores, el trabajo que está haciendo la policía. Ariesgando su vida. Es el mismo que está haciendo un médico y guardando la distancia. ¿Por qué? Esos policías salen a las calles, diarios, a apreciar un reglo de sinvergüenzas. Que no están acatando el toque de queda. Porque le da su maldita gana. No es de que porque están buscando comida. Salen a joder. A estar en una esquina, a hablar burundanga, a jugar. No. Y nosotros lo que nos estamos sacrificando en nuestros hogares, entonces nos vamos a joder por ustedes. Está bueno que la policía le dé su pecozón. Yo estoy de acuerdo. Y ojalá sea yo el primero que ande de mal en la calle. A la policía cuenta con mi apoyo. Yo con mi apoyo. Yo no sé con el apoyo de usted que está en su casa. Pero esas personas que salen después de las cinco a hacer nada y que se ponen de gallito a ofender, a desafiar a la policía. Así mismo, como dice el jefe de la policía, que le dé un pecozón, lo tire al piso y lo esposa. Eso es lo que tiene que hacer. Él dijo más pola, como dicen los americanos, yo lo agarro, lo traigo al piso y lo esposo. Pero que lo espose, que lo espose y le dé un pecozón. Ahí vi un video de una mujer que porque estaba embarazada, tragando su policía y vino una oficina de sexo femenino y le entró a galleta y se traga galleta. Claro, lo que tienen que es posarla y darle su galleta para que aprenda. Porque es que no vamos a entender esta democracia nos va a joder a todos. Esta supuesta democracia.